Con el sentimiento sincero, con el alma y el corazón, aquí te canta Estrellita Santa Rosina, Rosa Trujillo Mori. Muchos años he sufrido, en tu lado hay ingrato Mendigando tu cariño, solamente por amarte Será mejor separarnos, porque no nos comprendemos Ella es el campo del destino, solo ha sido mi martirio Vamos chévere guarino, un amor y cariño, siempre por chantal Pero que no llore, que no llore, mejor que toma su cervecita Ahora que ya tienes otra, fácilmente me olvidaste Ojalá pues que te dure, el orgullo que tú tienes Ahora que ya tienes otra, fácilmente me olvidaste Ojalá pues que te dure, el orgullo que tú tienes Para que vivir de los recuerdos Ahora que ya tienes otra, bien sobradito andas tú Pero en tus buenos tiempos, yo fui tu primer amor Ahora que ya tienes otra, bien sobradito andas tú Pero en tus buenos tiempos, yo fui tu primer amor Hay recuerdos que fácilmente no se pueden olvidar Vamos Rosita, ponle sabor Vamos amoroso, sin llorar Échale, échale ¡Ah, sí! Carlos Arce Arcas Nuestro flamante presidente Epofán Perú ¡Arriba Santa Rosa! Siempre trabajando por su pueblo Siempre trabajando por su pueblo Guacho, Barranca, Patinilca Cuantos recuerdos Hay amores que nunca se olvidan Será tal vez Porque han dejado heridas Inforables Enforables Enforables Enforables